Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de una novela muy famosa que es todo un clásico de la literatura alemana y de la literatura mundial. Sé que muchos de ustedes han leído, probablemente en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, muchos de ustedes lo han leído por gusto. Muchos de ustedes a lo mejor no han leído esta novela, pero han leído otras del autor, porque es un autor muy famoso. Y quizás esta sea una de sus novelas más leídas, más famosas, lo cual es muy bueno, pero también es muy injusto porque deja de lado otras obras igual de importantes, igual de atrayentes. Y esa novela es de Mian, de Germán Gess. Antes de hablar de la novela, quiero hacer una nota que es muy importante, muy bonita. Germán Gess es un gran autor. Me gusta, no es así como de mis favoritos favoritos, pero realmente me gusta. Creo que hay que leerlo totalmente. Y yo tengo una anécdota de una chica, hace muchos, muchos años, que iba a hacer un examen y hizo su examen sobre Germán Gess, sobre la literatura de Germán Gess. Y la motivación que ella daba, la razón que ella daba, era que ella era sumamente depresiva y lo que la había salvado de no suicidarse era leer a Germán Gess en alemán. Había aprendido alemán para leerlo en alemán. Y eso le salvó la vida, tal cual. Se me hace una anécdota increíble. Creo que no solamente leer a Germán Gess en alemán, sino leer a todos los autores en nuestro idioma y si tenemos la oportunidad de leerlos en el idioma original, nos salva la vida en todos los sentidos. Y habiendo dicho eso, bueno, esta es una novela de 1919. Es probablemente junto con Sidarte, Lobo Estepario, El Juego de los Avalorios y Bajo la Rueda, de las más famosas de Germán Gess. Yo diría que este de Lobo Estepario son las más leídas por razones distintas. Esta yo la leí, mi papá me la regaló cuando entré a la preparatoria y fue de los primeros libros como diferentes que leí, que no tenían nada que ver con las novelas de aventuras a las que estaba acostumbrada. Entonces me gustó mucho porque sentía que era como muy diferente y muy importante y como que me sentía muy grande por leerlo. Y ahora que lo he vuelto a leer, digo, ya lo había leído otras veces, descubrí cosas que la primera vez no había descubierto porque además probablemente no había entendido la primera vez lo que significaban y ahora tienen mucho sentido. Es una novela muy cortita, la lees muy rápido, cada capítulo tiene un nombre, que eso es algo muy típico de las novelas del siglo XX y muy raro en algunas del siglo... No, más bien es muy típico en las novelas del siglo XIX y muy raro en las del siglo XX, pero bastante común, sobre todo en los alemanes. Él recibió el novel en 46. Y esta historia se llama Demian o una historia de juventud. Y es la historia de Emile Sinclair, que es el... Bueno, ahí es algo raro, ¿no? Es el protagonista en el sentido de que oímos su voz, es un monólogo eterno de Emile Sinclair. ¿Y de qué es lo que nos habla Emile Sinclair? Bueno, él nos habla de su vida desde niño, adolescente, y de cómo conoce a Max Demian y eso lo cambia para siempre. Lo conoce Emile Sinclair, pues vive en una casa muy grande, es rico, tiene una hermana, tiene una vida muy amorosa, sus papás lo quieren, lo apapachan. Y conocer a Max Demian cambia su vida porque él le abre un mundo que él no solo no conocía, sino que ni siquiera se imagina que existe. Y le muestra que hay cosas que no podemos ver, que están más allá, pero que están ahí. Y que solamente un cierto grupo de gente, un grupo selecto, lo puede apreciar, lo puede ver, lo puede vivir. Todas estas cosas, como del estigma de Caín, el pájaro que rompe el cascarón, que son como metáforas y que hasta ahora no había captado y a lo mejor sigo sin captarlas, muchos de ustedes quizás discrepen conmigo en la interpretación. Para mí es una obra que nos habla de que si somos diferentes, tenemos que aceptarnos como seres diferentes y vivir con eso, que es un poco... Pues esto del estigma de Caín, que Max Demian se lo ve a Emil Sinclair desde la primera vez, que al principio Sinclair no sabe qué es, todo este rollo de la Biblia, todo lo de la mamá de Demian, y algo que yo no había notado es que realmente Max Demian en la novela saldrá cinco veces y todo el tiempo, todo gira en torno a Max Demian, todo. La vida de Emil Sinclair cambia, se mueve, da un giro de 180 grados desde que lo conoce hasta el final de la historia en torno y por a Max Demian, a su mamá, a todo lo que tiene que ver con ese grupo que él representa. Entonces es algo así como muy curioso como el nombre de la historia se llame Demian y el protagonista en realidad sea él, pero tenga más presencia o más peso o la voz que oímos siempre es la de Emil Sinclair. Algo que yo no sabía y apenas descubrí es que Germán Gess usaba antes de ser famoso el sinónimo de Emil Sinclair. Probablemente eligió el nombre del protagonista por eso. Eso no quiere decir que sea él ni quiere decir que él sea Max Demian ni nada de lo que a veces solemos interpretar erróneamente, pero es curioso. Si no lo han leído, leanlo. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. Y si no han leído a Germán Gess, es una muy buena opción para empezar. A mí me gusta más el lobo estepario por otras razones más personales. Pero Demian es una gran novela. Está en la biblioteca de Alianzan. Creo que también está en Random House. Están publicando... Bueno, el otro día vi una que se llama Rosdale, que es una novela de él. Germán Gess murió muy grande, de 85 años, 85, 82 años. Realmente tuvo una vida muy larga. La literatura alemana es así muy, muy vasta. Es una de mis favoritas, totalmente. Y tiene mucho que ofrecernos. Así que, lean, relean a Demian o a Germán Gess en general. Y no olviden suscribirse en el botón que está aquí abajo, denle like al video y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!